¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¿Quién es esa? ¡Yo soy Blondie! Me dijeron que supuestamente ese es el mejor restaurante de México, eh, y espero que lo sea, porque para hacerlo se ve muy gachito, muy, muy así estilo, fonda doña chona, algo así feito. ¿En qué podemos ayudarla? Ay, pues mira, fíjese que tengo una tarea de matemáticas, pero la verdad es que no la entiendo, no sé si me pueden ayudar, aunque lo dudo, eh, porque por tu cara, ¡ay! Disculpe, me refería a si voy a ordenar algo. Ay, pues yo ordeno, eh, yo ordeno, pero a ver si me hacen caso, porque la verdad siento como que no entienden bien el español, como que hablan taromara o algo así feito. Disculpe, ¿ya había reservado con anterioridad? Ay, ¿con quién? ¿Con anterioridad? Ay, ¿quién es esa? De seguro es ser una vieja naca de las gornachas. Yo lo sabré con un tal... Rafael, no sé qué, algo así súper nice. Sí, ¿tú conoces a esa vieja? Ay, qué asco, eh, qué feo nombre. Ok, ¿y mesa individual? Eh, sí, para dos personas, por favor. Disculpe, ¿quién es la segunda persona? Ay, pues ¿cómo que quién es la segunda persona? ¿No lo estás viendo? Es mi noné. Sí, pero aquí no se permiten mascotas. Ay, pues ya me voy a sentar porque aquí están bien gachos. Ay, hoy nos vemos, Mari. Ojalá te den un lugar pronto porque aquí, ay, parece servicio de la garnacha. En un momento le traeremos la carta. Ay, ¿cuál carta? O sea, ¿es mesero o es, este, cartero? Qué pena, ay, qué pena. Me refiero al menú. ¿Hay el menú? Ay, a poco. Aquí tiene. Ay, gracias. Ay, está muy manchado de cebo y garnacha. Qué asco. Señorita, ¿qué desea ordenar? Híjole. Ay, mira, yo creo que voy a ordenar unas, este... Ay, ¿qué dice? Es que como yo hablo puro inglés, pues se me olvida el español. En la parte de abajo están traducidos al inglés. Ay, yo creo que me voy a pedir unas enchiladas suizas. Ay, no, no, mejor no, porque aquí que lo traen porque como este servicio garnacha se van a tardar mucho. Y luego aquí que lo traen de Suiza se van a tardar mucho. Mejor una pizza, una pizza mexicana, ¿no? Porque yo creo que sí las conocen porque son de México, o sea, pizzas mexicanas. Ok, señorita, ¿se la parto en cuatro o en ocho pedazos? Ay, pues eso se la parto. O sea, me la corto, ¿no? Se la rebano. Ah, este... Ay, yo creo que un cuatro porque en ocho no me la voy a terminar, no me la voy a terminar. Disculpe para su money. Disculpe, no la entendí. Ay, pues si no ha dicho nada. Ay, ahora resulta que entre animales no se entienden. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Cómo? Ay, sí, ya sé que te da miedo. Sí, yo tampoco sé si es hombre o mujer. Nunca lo sé, mi amor. Mire, para ella quiero que le traiga... Escúcheme bien, eh, por favor, eh, porque si me lo traen, me voy. Un filete, pero bien dorado. Así dorado. O sea, color dorado, ¿sí me entienden, verdad? Ok. ¿Qué deseo de beber? Ay, pues... Ay, qué vale. ¿Qué me recomiendas? El té deseo. Ay, marrano, porco. Ay, me violan, marrano maldito. Me desea. O sea. ¿Qué está pasando aquí? Ay, pues este marrano cochino que me dijo Teresa y me tocó y me... Me trajo y me hizo suya una y otra vez. Eso nunca pasó. Ay, claro que sí. Ok. Ok, Richard, veremos las cámaras. Ay, cámaras. Ay, me hubieran dicho, me hubiera venido a venir en Glamour. Ok, ya entendí. Te puedo decir, Richard. Ay, ya. Señorita, yo... Ya vimos y no pasó nada. Pero... Si le incomoda, cambiaremos al mesero. Al mesero. Entonces... Le presento... A... María Puchín. Ay, ¿qué es eso? ¿Maria qué? María Puchín. Ay, qué asco. Es que huele a carnacha malpoderida. Ay, qué asco. Ay, su vestido está de los años cuarenta. Ay. María Puchín, te lo encargas de que su... Que su tardía sea... Bonita. Y favorable. Yo siempre he sido bonita. Con permiso. Ay, te lo encargo, María. Ay, pues mira, si te gusta, porque yo aquí soy... Soy María Puchín, madre de Puchín y padre de Puchín. Ay, pues mira, qué vas a pedir para tomar, mira. Y te apelazo, porque la verdad, ya me es la de miel. Y aquí les mea miel. ¿Eh? Mira, aquí hay cosas muy ricas. Hay unas ensaladas bien ricas, ¿eh? Porque sé, como te estás a dieta. Porque a lo que sabe, cada vez. Es así como que te ves... Como agarrita. Asco, de seguro van a hacer su letrina ahí. Ay, ay. Asquito. Esto para tomar, una agua de... Una jarra de agua de horchata. Puede ser de esta, o del... O del... O del otro. Porque ni crees que aquí vale, que aquí la hacemos bien, ¿eh? Aquí la usamos puro pinche azúcar. A veces yo cuando nadie me ve, yo me meto así como que el viejito del palito. Una vez, no te voy, no te voy a mentir, ¿eh? Pero sí le pusieron droga al... Al agua de una señora. Y no está, se nos andaba demandando. Ay, no. De aquí casa. O sea, que era una cosa bien chistosa. Pues si quiere, te... El viejito que está aquí afuera. Él me ayudó a hacerlo. Pero pues sí, tiene buen sabareán. Que sabe, cada quien. Este... Le cayeron un poquito de piojitos. Pero pues... Ya, bueno. Tiene un perro en mi tepache. ¿Qué pasa lo no? Ay, qué asco. Mamá, nací de tu perra. Si casi, casi está tragando. Y el perro le lame la puza. Digo, la puza. Se llevan también porque las dos son bien perritas. Dijo perra, ¿eh? O sea, ¿qué es esta? Aquí la gata es ella. Ay, grosera. Llévate tu tepache. Te quedó muy cobecente. La pisa estaba bien quemada y bien gacha y bien mexicana. No sé que te gustó el tepache, ¿eh? Porque déjame decirte, ¿eh? ¿Qué crees, mamita? El tepache que te traje era del tianguis, como la béisbol. Mami. Ay, nos vemos. Ay, del tianguis. Ay, me muero. Ay, me da colitis. Ay, nos vidrios. Ay, nos vidrios. Ay, nos vidrios. Mi mamá me dijo que si me desmayaba, tenía que esperar a mi príncipe azul. Pero aquí, de azul, lo único que tiene, son las carnes podridas. ¿Qué es este puro príncipe? Ay, pero puro imitador de Prince Roy y Maluma. ¡Qué asco! ¿Y Monet? ¿Dónde está Monet? De seguro fue la maldita gata esa de María Putin o Pusheen. ¡Monet!